Después de 9-11, las agencias de inteligencia torturaron a los detenidos sospechosos de terrorismo y muchas de estas interrogaciones no lograron ni información útil ni cooperación de los detenidos. Así lo afirma un reporte sobre la CIA que publicó el Senado. El informe acusa a la CIA de no revelar qué tan brutales fueron sus métodos de interrogación y de ocultar esta información a líderes políticos. Una de las conclusiones del reporte es que la CIA repetidamente no le informó de manera completa sobre cómo interrogaba a los detenidos ni al Congreso ni a la Casa Blanca. El senador republicano Marco Rubio opinó que el informe es injusto e irresponsable pues al hacerlo público pone en peligro la vida de norteamericanos sirviendo al país en uniforme o en el cuerpo diplomático. El expresidente George Bush también criticó el informe y dijo que diga lo que diga el reporte está equivocado si disminuye sus contribuciones al país.